Hola chicos, de placer 17 les traigo un videito con la noticia que ya están, tenemos y de que hicieron esta loteria nueva no se de que serán y para que al parecer que se lo he enseñado lo hicieron piezas doradas ya habían salido bien trajes, nada desmontajes no quiero no quiero ni tener nuevos nada más que esta loteria dice cuando se utiliza la caja de después de comprar la loteria los artículos que los compran a través de la loteria se podrá hacer un regalo solo para masculino pues vamos a ver de que se trata vamos a darle ya compré una a ver que es mafia un sombrero mafia que asco un sombrero mafia mira vamos a comprar otra vez a ver que es lo que sale pantalón mafia es un robo y luego mafia blanco bueno pues ya vieron amigos lo que puede salir vamos por la última loteria a ver mafia blanco por 7 días si que robo pues ya vieron al parecer son puros trajes pues nada amigos ya esto era todo lo que les quería mostrar pues ya chao chao adiós